Hola a todos y hoy hablamos de las pesadillas. ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Por qué soñamos cosas horribles en la noche? Bueno, hay muchas explicaciones. Como siempre en este canal vamos a hablar del lado más espiritual, esotérico y también del lado psicológico. Ya he hablado de los sueños y de por qué nos hacen visitas nuestros seres queridos en los sueños, pero no he profundizado el tema de las pesadillas, del por qué soñamos cosas feas. Y un mal sueño tiene muchas explicaciones, pero la primera y principal que vale para todas las razones de por qué podamos tener un mal sueño es el tema que es una desalineación, es algo en nuestro interior que está desalineado, una desarmonía. Lo contrario es la armonía. Cuando hay algo que está desarmónico es cuando se produce una emoción negativa. En este caso, en el caso de los malos sueños, puede ser por el lado más psicológico una causa de estrés, estrés por una preocupación, un miedo, así que una emoción negativa. En la mayoría de los casos de una preocupación actual proyectada hacia futuro, o el caso de un estrés postraumático, o sea, un trauma que hemos tenido que ha desatado un miedo tan grande que es como una imprenta que queda en nuestro inconsciente y se manifiesta a través del sueño. Estas son las cosas más comunes. También puede ser una deshumanización en nuestro estado físico, por ejemplo, comer muy mal e ir a dormir y esto produce una mala digestión, el estómago es un segundo cerebro, como siempre decimos, y que esto produzca la manifestación de malos sueños porque claramente estoy produciendo una mala digestión con todas las hormonas, con todo lo que conlleva y claramente todo está conectado, se desatan estos mecanismos que van a desequilibrar el cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué manifestamos de forma de malos sueños una emoción negativa? Bueno, eso viene porque claramente en el momento en que dejamos de estar ocupados con nuestra vida cotidiana, y vamos a dormir, en el momento de soñar nos abrimos, nuestras emociones vienen liberadas, estamos libres de poder expresar las emociones, y las emociones van a expresar lo que sienten, y si hay un estado de estrés van a expresar ese estado de estrés bajo forma de un sueño. También puede ser atado a cosas que no son de esta vida, pero de vidas precedentes, eso se da mucho en niños que tienen sueños recurrentes, de cosas que no tienen una explicación lógica, pero a lo mejor son pesadillas de otras vidas, ¿no? Traumas que sean una imprenta que ha quedado en el alma de esa persona. ¿Cómo entender la razón del por qué tengo una pesadilla? Si es por una cosa, por otra, por un estrés y por lo otro. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de las razones espirituales, exotéricas, del por qué se puede tener una pesadilla. Por ejemplo, una persona que tiene una vida que es bastante armónica, no tiene ningún estrés o preocupación en particular, pero viene a tener unas pesadillas muy fuertes, muy intensas o muy raras. Bueno, eso puede pasar también no porque haya un problema interior, pero simplemente porque estamos chupando una energía exterior negativa y la vamos a manifestar en el momento en que liberamos esas emociones, ¿no? Hago un ejemplo práctico. Ponele que me mudo de casa y voy a vivir en una casa donde antes la pareja que estaba antes se divorció porque siempre estaban peleando, siempre discutían, decían malas palabras, eran muy agresivos, y toda esa mala vibración ha quedado en las paredes, en los ambientes de ese espacio. Si uno es particularmente sensible, eso lo puede chupar con una esponja y cuando vaya a dormir lo va a manifestar bajo forma de sueño donde va a soñar conflictos, luchas, agresividad en miles de formas, ¿no? Como cada uno lo... somos cineastas de nuestros pensamientos. Y bueno, eso es una forma, por ejemplo, de manifestar una mala energía en nuestro exterior a través de un sueño, ¿no? O puede ser por entidades, entidades energéticas negativas que entran en contacto con nosotros en el momento en que las barretas están bajadas, como cuando dormimos, o como viajamos en el astral, entramos en contacto con ellas y se manifiesta una situación de desarmonía como una pesadilla. O también puede ser por entidades espirituales, no solamente energéticas de nuestras vidas, atadas a nuestras vidas, o por manifestación de una capacidad que tenemos de conectar con el astral y manifestar algo que está pasando en otro lado. Por ejemplo, las personas que tienen sueños que son premonitores, ¿no? Y pueden prever a través de la pesadilla o del sueño, no siempre es una pesadilla, pero en muchos casos lo es, un evento trágico que se va a manifestar. Hay muchos casos de gente que ha contado haber tenido pesadilla sobre un evento traumático que después en el mundo justamente se manifestó, ¿no? Porque han captado esa información en el aire. Así que ya podemos ver que son muchas las posibilidades del por qué una persona puede tener la pesadilla, ¿no? Y ahora la complicación, como decía antes, es entender cuál es la razón del por qué uno está teniendo. Cómo saber si es un trauma, si es un desequilibrio, si es estrés, si es una vida pasada, si es una entidad y cualquier cosa que sea, o una mala digestión. Bueno, claramente, más o menos una intuición cada uno puede tener, pero si no sabe por qué, la forma más clara para llegar a conocer el por qué de una pesadilla es el análisis del mismo sueño. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces, el 99% de las veces soñamos por simbología. Hay solo pocos casos, por ejemplo, en caso de estrés postraumático se puede dar, donde vamos a soñar exactamente el episodio que ha pasado y lo vamos a soñar de forma recurrente, porque no hemos superado ese episodio, ¿no? Pues eso sí, ahí no hay que aclarar nada. Es claro que estamos soñando una experiencia que, como una huella, nos ha dejado traumatizado y lo vamos a repetir en el sueño porque ha generado un bloqueo, una huella en nuestra emoción, ¿no? Pero en el caso de sueños muy complicados, muy enroscados, que no se entiende del por qué, siempre hay que analizar la parte emocional atada a la parte simbólica. Hacemos un ejemplo para entenderlo. Si estoy soñando que estoy en una selva y me va a atacar un león y en mi pesadilla tengo el miedo, mientras camino en la selva estoy asustada y en un momento veo el león, me asusto aún más y veo que el león me ataque y me mata mordiéndome. Bueno, no es el tema que yo pueda en la vida real caminar en una selva y que me ataque un león a menos que vaya a hacer un viaje en África. Pero es más probable que esta emoción sea un simbolismo de algo en mi vida real y lo puedo empezar a analizar viendo qué tipo de emociones me genera. Tengo que ver, escribir el sueño lo más posible de lo que me recuerde y tengo que ver qué emoción tenían mientras caminaba en la selva, qué sensación tenía, estaba sola, estaba con otra gente, me miraban, no me miraban, qué sensación tuve cuando vi el león, qué sensación tuve cuando me atacó. Y cuando empiezo a entender bien las emociones que se desartan a raíz de ese sueño, de esas imágenes, ahí es cuando puedo empezar a verlas en la vida real. Y digo, bueno, en la vida real, ¿cuándo es que me siento así? Bueno, cuando entro en mi oficina, todos mis colegas me miran y viene el jefe de la oficina y me dice una cosa que no está bien de mi trabajo. Bueno, tengo una sensación parecida. Bueno, ahí ya vamos a ver por dónde va la posibilidad que ese sueño represente algo de mi vida cotidiana. Y digamos que esto es el mecanismo que vale para todo. Si yo entiendo que nosotros asociamos las imágenes a emociones, en el momento en que empiezo a entender mis emociones, voy a entender esas imágenes que pueden significar. Porque voy a, una cosa es clara, las emociones siempre van a ser esas. Esa emoción negativa se va a manifestar en ese caso, aunque cambien las imágenes. Así que por la emoción yo puedo llegar a entender cuál es la preocupación real que estoy teniendo, cuál es la frustración, cuál es lo que verdaderamente me está creando ese desequilibrio. Y en este caso, si entendemos por dónde va, si es un problema más psicológico de estrés, estrés de vida, momento estresante, estrés alrededor mío, o de un estrés que viene de una vida pasada, como algo inconsciente recurrente, o de entidades o un espacio energético que me está desalineando, o algo en el cuerpo, una enfermedad, algo que me está desalineando. Tengo que agradecer una cosa, una cosa siempre la voy a agradecer, que es el hecho que me están bajando una información. A través de la pesadilla yo tengo una información, que es una información de algo que está desarmonizado dentro de mí, y a través de eso yo puedo entenderlo, y cuando lo entiendo y lo acepto, lo puedo superar. Ahí es donde yo tengo la respuesta, a lo mejor a un problema, que está guardado ahí en mi corazoncito hace mucho tiempo, y no sabía cómo abordarlo, ¿no? A través del sueño se manifiesta y lo puedo, por fin, entender, aceptar y enfrentar. Y cuando se acepta algo, siempre se supera, porque la aceptación es la forma de superar cualquier tipo de problema, por muy difícil y duro que parezca. Así que, esto más o menos es lo que quería contar acerca de las pesadillas. Espero que les haya gustado, y cualquier pregunta que tengan siempre me pueden escribir en los comentarios. Gracias, un besito.